Los invitados especiales esta mañana vamos a presentarles a lo que viene siendo el director de planeación, él es Samuel Arroyo y Adriana Guerrero, la jefa del Departamento de Ecología del Ayuntamiento, quienes tienen una convocatoria para toda la comunidad. Como siempre, gracias y bienvenidos a este espacio. Platíquenos acerca de este trabajo al que están convocando. Sí, buenos días. Claudia, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí, en este espacio. A todos tus televidentes, muy buenos días para todos. Estamos aquí con el propósito de dar a conocer esta convocatoria de EcoSpot, que está dirigida a los sectores jóvenes, estudiantes del medio superior y superior. Sí, esto es con el propósito de, de alguna manera, que participen en ellos formular o diseñar, crear un spot, una especie de anuncio que cuyo contenido sea concientizar a través de él a las demás generaciones, a los demás jóvenes, a las personas adultas. Sí, también, en cuanto al tema del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y, pues, estamos aquí para poder compartir a través de este medio de televisión esta intención que emana del gobierno de la ciudad, ¿sí? Y que, pues, lo estamos haciendo con el único propósito de que nuestra ciudad cambie en ese sentido. ¿Cómo es esta convocatoria? ¿A quién? Bueno, mencionan que está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior, pero ¿qué es lo que tienen que crear? ¿A qué se refieren con un spot? Bueno, en este caso, lo que nosotros queremos es crear una cultura del cuidado del medio ambiente y no, siendo pasivos o siendo educación pasiva, de nosotros ir a explicarles a los muchachos cómo pueden hacerlo. Lo que queremos ahora es escuchar la voz de ellos, que nos muestren su punto de vista, que nos digan cuáles son los problemas que observan y sus posibles soluciones. Los muchachos tienen acceso a una información muy actualizada, distinta a la que muchos de nosotros manejamos. Entonces, estamos apostándole a esa creatividad, a ese entusiasmo que ellos siempre muestran. Y lo que estamos pidiendo, básicamente, es que graben un anuncio que va a estar transmitiéndose en el radio. Tiene que ser una duración de 40 segundos. La temática, como decía el arquitecto, es de problemas que ellos observan todos los días, contaminación por basura o algunas actitudes que nosotros tenemos que dañan al medio ambiente o que nos den consejos de cómo podemos mejorar el medio ambiente en el que vivimos. Lo que queremos, bueno, ellos pueden grabar en grupos o de una sola persona. Pueden poner algún fondo musical y tratar de actuar con las voces para dar su mensaje. La duración del spot son 40 segundos y tienen que hacerlo llegar en un disco compacto a la dirección de planeación o lo pueden enviar al Facebook de la dirección. La convocatoria se abrió a partir del día de ayer. El día de hoy nos vamos a dar la tarea de colocar las convocatorias en las escuelas que nos faltan y asistir con los muchachos para darle la información. El concurso tiene varias maneras de motivar a los muchachos. Una de ellas es que se van a elegir dos categorías. En la primera van a pasar 13, los mejores tres spots. A ellos se les va a entregar una memoria USB y un diploma. La segunda categoría, de ahí se van a elegir los tres lugares que van a tener un premio. El primer lugar va a ser 5 mil pesos, el segundo 3 mil y el tercer lugar una tablet de un valor aproximado de 2 mil pesos. Además de un diploma y que el spot que ellos crearon lo van a poder escuchar en las diferentes radiodifusoras con las voces originales de preferencia. Queremos escuchar las voces de ellos. Ya tenemos el apoyo de una persona que nos va a grabar de manera profesional para que se escuche muy bien. Y pues básicamente es eso. La convocatoria se cierra el día 7 de marzo, entonces esperamos nosotros tener mucha respuesta de los muchachos y queremos escuchar lo que ellos nos quieren decir. La expectativa mencionada es que participen los jóvenes, obviamente, pero ustedes están abiertos también a que a lo mejor alguien de secundaria diga, yo también quiero participar y te traje esta producción, no le hace que no me des premios, pero escúchame, ¿sí se puede? Pues sí, en ese sentido sí. Esto lo queremos hacer en varias etapas, ¿por qué no? En ese nivel vamos a lanzar otro esquema, otro formato para ellos. En este caso, el colectivo que estamos de alguna manera invitando, queriendo que participe, son del medio superior y superior, ¿por qué? Porque ellos son jóvenes, posiblemente caminen más la ciudad, se dan cuenta más del problema diario de la ciudad, ellos se manejan, la mayoría de ellos en el transporte colectivo que nosotros con el que contamos, disfrutan la ciudad, la caminan, la conocen y tienen muchas inquietudes. Entonces, iniciamos en ese colectivo que representan los jóvenes. Entonces, pues, igual estadísticamente, Nogales es una ciudad que está formada ahorita por jóvenes. Somos puros jóvenes. Los jóvenes, me incluyo, nos incluimos, ¿verdad? Claro. Y creo que, pues, paradójicamente la solución a muchos problemas de la ciudad están en la misma ciudad. Los provocamos, pero aquí también está la solución y nos hemos permitido darles esa oportunidad a ese colectivo de los jóvenes. ¿Cuándo se harán la convocatoria? El 7 de marzo. Es el último día que estaríamos recibiendo información. Si van a entregar la grabación en un CD, pues, tendrían que ser máximo a las 3 de la tarde, porque es en la oficina. Y ya si lo envían al Facebook de la dirección, pues, ahí ya el horario es mucho más amplio, ¿no? Y vamos a estar recibiendo la información de los jóvenes que decidan participar. El 14 de marzo es el día en que, igual, es importante decirlo, que es el día en que se dan los, el resultado del concurso. El resultado del concurso, pues, va a ser este día. El 14 de marzo vamos a dar a conocer los ganadores de las dos etapas y se va a fijar la fecha para la premiación de los ganadores. Pero ese día se va a dar los resultados. ¿Cómo van a darlos a conocer el 14 de… sería una conferencia de prensa? ¿Lo van a subir a la página oficial? Sí, vamos a darlo a conocer en una conferencia de prensa. Sí, para que, pues, igual, esto se pretende que esto impacte en la ciudad, que precisamente el sentido es que hagamos conciencia, que reflexionemos en que debemos de cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y, como lo dicen, pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Pues, reiteraré la invitación, ¿no?, a los jóvenes a que se sumen y participen con ustedes. Sí. Así es, pues, los invitamos. Sabemos que tienen muchas ideas muy buenas, sabemos que tienen entusiasmo y se preocupan por cuidar el medio ambiente del lugar en el que viven. Entonces, lo que queremos nosotros es que ellos levanten la voz, que nos den esas ideas y que todos los demás podamos escucharlo, desde los niños que escuchen una voz de un joven amigable y los adultos que, escuchando a ellos que están dándonos estas ideas, pues, podamos ir poco a poco cambiando nuestras actitudes, mejorando muchas de las cosas que hacemos y, sobre todo, pues, para tener todos una mejor calidad de vida. Bueno, pues, agradezco muchísimo que esta mañana nos hayan acompañado y siempre al espacio abierto. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Muy amables. Buenos días. Y, pues, bueno, vamos a irnos a una pausa comercial, pero vamos a regresar con más. Te invito a que se quede con nosotros. No le cambien.